Buenas tardes a todos y todas, señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, querido profesor y nuestro premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, familiares de los otros queridos premios Nobel que hoy se encuentra presente, autoridades nacionales de la Universidad de Buenos Aires. Para la Universidad de Buenos Aires es un momento muy especial poder estar acá inaugurando esta casa que va a marcar a la posteridad la historia de lo que fueron nuestros premios Nobel tanto en Argentina como en Latinoamérica. Cuando Adolfo Pérez Esquivel vino con la idea de que esta casa que perteneció al CERPAC, de donde él manejó, inició y profundizó toda la lucha por los derechos humanos que lo llevó a ser reconocido internacionalmente, una casa con una historia muy profunda y que quería acceder a la Universidad de Buenos Aires para que en ella haya un recuerdo histórico no sólo de la labor de los derechos humanos, sino lo que significaban los premios Nobel en todas las disciplinas, ya sea en la paz, en literatura, en ciencias. Nos pareció algo espectacular porque era un legado a las próximas generaciones. Pusimos manos a la obra, logramos refuncionalizar esta casa, hoy ya tenemos este primer hito que tenemos el honor que el señor Presidente de la Nación, que cumple un año de haber asumido su gobierno, haya elegido estar acá con una demostración de lo que significa el conocimiento, el compromiso de la universidad pública, el desarrollo de ese conocimiento, el desarrollo de la educación, el compromiso con las cuestiones sociales y la defensa de los derechos humanos. Esto es un símbolo, esta casa representará de ahora en más este símbolo y tener el honor de tener acá a Adolfo, que representa todo eso junto en una sola persona, es un honor enorme para todo lo que quiero decirles que esta casa se va a ir nutriendo de las donaciones de recuerdos que vayan haciendo no solo los descendientes que hoy tenemos la suerte de tener acá, que ya han hecho algunas donaciones de recuerdos de los premios Nobel argentinos, sino también con Adolfo de por medio de los latinoamericanos que enviarán representación de su trabajo para que nuestras generaciones futuras puedan verlo. Así que para nosotros un honor, un orgullo. Gracias, señor Presidente, y muchas gracias a Adolfo de corazón por hacer todo lo que hiciste, por lo que seguís haciendo y poder dejar este legado para la posteridad. A continuación hará uso de la palabra Adolfo Pérez Esquivel, quien cedió esta sede para que el sueño de una casa de los Nobel latinoamericanos sea realidad. En primer lugar, estoy muy contento de que un sueño se hizo realidad. Este es Alberto aquí, Presidente de la Nación, compartiendo, Alberto Barbieri. Quiero agradecer a cada uno y una de ustedes todo el esfuerzo que pusieron los compañeros, compañera de caminada del SARPAC de tantas luchas, pero también a mi familia, Amanda que está aquí, están mi hijo, están los nietos. Y este legado que dejamos, ustedes saben que cuando recibí el premio Nobel lo hice en nombre de los pueblos de América Latina, no de los hermanos indígenas, campesinos, de los más pobres, de religiosos y religiosas que trabajan en los lugares más inhóspitos del continente y que siguen hasta el día de hoy. Entonces, quería que esto vuelva al pueblo y nada mejor que a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ustedes son el legado, son los custodios de lo que les voy a hacer entrega, que es la medalla del premio Nobel de la Paz y el diploma y Alberto, te pediría que también esto lo entregues conjuntamente con el negro. Ah, se entrega entonces. Este es el diploma. Entrega el diploma al señor rector de la Universidad de Buenos Aires. Y la medalla para la custodia por parte de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. En volver al pueblo, ese compromiso que asumí un día como hoy, hace 40 años, de estar siempre junto al pueblo, lo más necesitado, lo más pobre, pero no como asistencia al mundo, sino para recuperar la capacidad de lucha y la dignidad de la sanidad. Es esto, fundamentalmente, y ahora debe de la Universidad, nuestra Universidad, tenemos a usted que aquí, el director, y esto queda en manos de ustedes, y de los compañeros, compañeros de esa parte, no sé por dónde están metidos, pero... También hará entrega de una réplica de esta histórica medalla al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al señor rector de la Universidad de Buenos Aires, también ha entregado una réplica. En el cierre de este acto en que se inaugura la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias a todos y todas por estar acá, gracias, rector, por invitarme. Gracias, Adolfo, por tanta generosidad, la verdad, tanta generosidad. Aquel discurso de Adolfo es un discurso imborrable, que todos los argentinos deberíamos escuchar cotidianamente. Habla de lo que es Adolfo. Su permanente entrega, su generosidad, su enorme humildad. He saludado a unos nietos, no sé quiénes son sus hijos. La verdad es que tienen que tener un orgullo enorme del padre y del abuelo que tienen, porque tienen sus genes, o sea que tienen también una responsabilidad enorme. La verdad es que es una idea increíble de generosidad, que además esta casa que es tan emblemática para todos, se convierta en el lugar donde homenajemos a los que fueron Premios Nobeles de la Argentina, que son personas que nos llenan de orgullo. A algunos tengo el gusto de conocerlos y de querarlos, a otros no los conocí, pero los admiré. Todos pasaron por nuestra universidad y es causa de orgullo para todos nosotros. Y de verdad, me parece que en cada uno de ellos hay un modelo a ceguera. Un modelo de vocación científica, en Milstein, en el Loire, en José. Un modelo de dedicación al derecho, a la búsqueda de la paz, la igualdad, en el caso de Adolfo, en el caso de... de Saavedra Lamas, de Saavedra Lamas, dos Premios Nobeles de la Paz. Pero además es muy importante, muy importante que esta casa sea la que contenga la historia de los Premios Nobeles. Bueno, no es cualquier casa. Recién me contaba Adolfo. Esta fue la Casa de la Resistencia. Aquí funcionó el Zarpaj. Acá estaba Adolfo combatiendo, pidiendo por la libertad, pidiendo por los derechos de los que padecían en la dictadura. De los perseguidos, de los buscados, de los maltratados por la dictadura. Pero además, Adolfo nunca se suena esa lucha, porque la lucha de Adolfo, como bien dijo hoy, va mucho más allá. Es la reivindicación del ser humano. Devolverle a todos y a todas la dignidad que el ser humano merece. Esas palabras que por ahí pasan ligeras y son tan tremendas, tan importantes. No preocuparse por el asistencialismo, sino devolverle dignidad al ser humano. Devolverle la dignidad que, por su condición humana, tiene. Eso lo hizo Adolfo en un momento muy difícil de nuestra patria, muy compleja, muy complicada. Y me mostró arriba la sala donde hacía sus huelgas de hambre, reclamando pacíficamente por los derechos conculcados. Una de las alegrías que habré tenido al día que me muera es haberte conocido, Adolfo. De verdad. Haber conocido tu generosidad. Haber conocido tu hombría de bien. Haber conocido algo que descubrí, tu capacidad artística enorme. Ese Mahatma Gandhi que está a la entrada. Es una obra escultórica de una escultura de Adolfo. Y arriba hay un cuadro de los jinetes del apocalipsis maravilloso. Que habla también del alma. Porque los artistas en esas obras sacan su alma y la comparten con nosotros. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Ya me comprometí con el rector que vamos a ponerle un ascensor para que el movimiento sea más fácil. Y te prometo que vamos a poner unos aires acondicionados para que en el verano se disfrute del todo. Y a los que son familiares de nuestros otros queridos premios nobeles, ayúdennos a llenar esta casa de la riqueza que ellos representan. Ellos son modelos para todos nosotros. Pasa el tiempo y siguen siendo nuestro orgullo. Así que les pido, ayúdennos a eso. Y gracias de verdad Adolfo por tanta, tanta generosidad. Hoy que además es el día de la democracia y es el día de los derechos humanos. Gracias. De corazón. Gracias a todos y todas. Gracias.